Vamos a continuar con las conferencias y le quiero dar la palabra a Joel Cano. Él nos va a hablar de lo que es Blockchain y Bitcoin. Un aplauso por favor. Ya funciona, ya iba a gritar. Bueno, se oye bien, ¿no? Bueno, mi nombre es Joel Cano. Yo represento a MexBT. Sí, nosotros somos un exchange de Bitcoin. Vendemos criptomonedas también en el mercado mexicano, igual que en 40 países. O sea, básicamente lo que nosotros estamos haciendo con Bitcoin es hacer transferencias internacionales de dinero. Podemos recibir dinero en 10 diferentes países, en 10 diferentes monedas, y entregar ese dinero en prácticamente 40 países en el mundo. Tenemos operaciones en México, en Shanghái y en Nueva Delhi. Empezamos igual en 2013, primero haciendo OTC. Vendíamos Bitcoins como a lo mejor la mayoría de los que empezaron a vender Bitcoins en México empezaron a vender en mercados abiertos. Y luego creamos la plataforma de exchange. Y en los últimos dos años nos hemos estado encargando de impulsar que Bitcoin o la tecnología de Bitcoin en realidad se utilice como un mecanismo para poder transferir valor a través de fronteras. Yo realmente no quisiera hablarles demasiado de la compañía ni de Bitcoin. Ya tuvieron hace un rato una presentación que básicamente hizo eso. Yo quisiera de verdad que hoy nos pusiéramos la mirada mucho más lejos de simplemente lo que está pasando o la oportunidad que a lo mejor podemos hoy capitalizar con una criptomoneda como Bitcoin o cualquier otra. Y el tema es un tema muy importante, que está relacionado sin duda con Bitcoin, pero que habla de una plataforma tecnológica, de una tecnología que en realidad está soportando lo que hoy permite ser Bitcoin. Y esta tecnología se llama el blockchain. Y este clicker no funciona, ahí está. Mi experiencia ha sido fundamentalmente en tecnología. Yo fui contratado a finales de los 80 como uno de los primeros cinco empleados que hizo el desarrollo del mercado de Microsoft en toda Latinoamérica. Y desde ahí ha sido, digamos, mi relación con la tecnología. Siempre ha estado ligado a la tecnología. A mí me tocó vivir antes de que existiera Internet. Me tocó vivir inclusive antes de que existiera Windows. Entonces, creo que puedo hablar de estos temas con algún nivel de autoridad. Ahora estoy viviendo justamente lo que está pasando con un cambio tecnológico que probablemente es tan importante, o más bien dicho, estoy seguro que es tan importante con lo que pasó con Internet en los 90s. A mí me pasó, me tocó ver cómo Microsoft perdió la brújula en ese momento y no utilizó la estrategia de Internet a tiempo. Y creo que si pudiéramos ver el futuro en lo que está pasando con blockchain, lo que va a pasar con blockchain, tiene un impacto muy, muy similar. De hecho, ya inclusive empresas como Gartner, quienes son de alguna manera los que más o menos analizan la tecnología y el impacto de la tecnología, ya están hablando de cómo han migrado los negocios. O sea, los negocios tradicionales o analógicos, aquí podemos pensar en fábricas de vehículos como Ford, y Business, de alguna manera los primeros comercios que empezaron a hacer que la logística de los negocios estuviera conectada, digamos, con sus proveedores. Y aunque no era hacia el cliente, pero sí hacia dentro de la empresa, había conexión de los clientes. Luego pasamos de alguna manera a la etapa del marketing digital, ¿no? Empezamos a utilizar los mecanismos digitales. El Internet nos trajo eso. O sea, la posibilidad de contactar a nuestros clientes, aunque no necesariamente de venderle. Y ahora probablemente estamos todos pensando cómo hacer un nuevo sitio de e-commerce, ¿no? Cómo vender tintorerías por Internet, cómo vender servicios de taxi por Internet. Estamos en la época de los negocios digitales. Pero realmente lo que sigue, y esta fase que sigue, va a estar prácticamente definida por lo que ocurra con el tema de blockchain, que es negocios completamente distribuidos y autómatas. Y ya por ahí hay algunos ejemplos, sin duda, de este tema. De hecho, ya los principales... ¿En algún momento funcionará? Ya los principales elementos de esta tecnología existen, ¿no? O sea, hoy ustedes, si van a estas publicaciones de Gartner, pueden ver prácticamente que ya toda la tecnología que es necesaria para crear esta nueva generación de negocios, ya está en horizontes que van entre 2 a 10 años, ¿no? Esa tecnología ya no es algo que hay que imaginar, ya es algo que existe y simplemente tiene que madurar en el tiempo. Y si pensamos en cómo fueron creados los negocios o cómo fue creada la tecnología, podemos pensar en estas eras tecnológicas. O sea, primero empezaron los negocios a utilizar mainframes, después utilizar de alguna manera las PCs, después conectamos las PCs para hacer estas PCs muchísimo más útiles, y después utilizamos la tecnología móvil. Prácticamente la mayoría de ustedes, seguramente, su primera experiencia con Internet ni siquiera fue a través de una PC, fue a través de un dispositivo móvil. La mayoría de la gente que va a subirse a Internet en los próximos años, seguramente será a través de una experiencia completamente social y móvil. La siguiente etapa, lo que nosotros creemos como siguiente etapa de tecnología, es justamente esta gran computadora, este blockchain, que va a permitir que haya una migración, digamos, hacia nuevos usos de la tecnología, nuevas formas de utilizar la tecnología, y deberíamos considerarla exactamente como una nueva capa tecnológica. Igual que como, de alguna manera, se han ido creando estas capas tecnológicas, blockchain va a permitir justamente crear estas nuevas oportunidades, estos nuevos negocios. ¿Quién de ustedes sabe cómo se creó Bitcoin? ¿O de dónde salió Bitcoin? Bitcoin salió Bitcoin en 2008, no existía. O sea, si nos vamos a esta tecnología y pensamos, oye, Bitcoin que parece tan famoso, en 2008 no existía. En 2008 lo único que existía de Bitcoin y de blockchain era básicamente un documento, un famoso white paper, ¿no? Que fue escrito aparentemente por una persona, o por un grupo de personas, con el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Entonces, si nosotros vamos a esa referencia y decimos, oye, Bitcoin en 2008, o blockchain y Bitcoin no eran palabras que existían, ¿qué era lo que existía? ¿Cómo se formó? Se forma a través, o se conoce a través de este documento y se implementa en 2009, ¿no? En enero de 2009, antes de enero de 2009, no había un blockchain y no había un Bitcoin. Entonces, es una tecnología relativamente reciente. Si tienen la oportunidad de buscar en internet el paper que se llama Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System, inclusive hay la versión en español y en prácticamente casi todos los idiomas, valdría la pena que lo leyeran. Y valdría la pena que leyéramos entre líneas. Porque lo primero que nos imaginamos es, justamente, en este documento, en ningún lado dice que va a revolucionar el mundo, ¿no? En ningún lado explica, ¿no? El impacto que va a tener el poder utilizar este tipo de tecnología. Básicamente, lo que en ese momento se estaba tratando de resolver era un problema de poder transferir valor sin la necesidad de que hubiera un tercero que validara esa transferencia del valor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que Bitcoin y blockchain sea o haga el mundo tan maravilloso? Para mí, lo más importante son los principios con los cuales se ha desarrollado esta tecnología. Y uno de esos primeros principios es el principio de integridad en la red. Si ustedes piensan en Bitcoin, ¿por qué funciona Bitcoin? Es porque la confianza en la red no está por fuera de la red, sino está dentro de la red. O sea, a nadie se le ofrece o se le da esta integridad. La integridad es la red. Y esto hace que Bitcoin permita hacer funciones muy sofisticadas sin la necesidad de terceros que supervisen lo que está sucediendo con esas transacciones. Otro de los principios es el poder está distribuido. Si ustedes se fijan, esta red, todos en la red tenemos el suficiente poder para hacerla mejorar, pero nadie puede tener solamente el poder para destruirla. Entonces, está de alguna manera delimitado la manera como esta red se puede utilizar. Es una red de computadoras. Utiliza el valor como incentivo. Seguramente algunos de ustedes han oído hablar de la minería que soporta al blockchain y a Bitcoin. O sea, si ustedes se fijan, el valor de la red, o sea, lo que hoy vale la red, se comparte entre los que operan la red. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Internet. O sea, en Internet, ¿quién hizo dinero? Pues las grandes compañías que aprovecharon Internet. En este caso, en Bitcoin, en blockchain, ¿quiénes hacen dinero? Los que participan en la red. Entonces, son principios fundamentales. La seguridad es, obviamente, una de las áreas más importantes de esta tecnología. La privacidad, que también es otro elemento sumamente importante. Y los derechos reservados. O sea, tú puedes reservar los derechos de la información que tú quieres poner disponible cuando haces cada una de las transacciones. Si hoy ustedes están pensando en desarrollar, algunos de ustedes seguramente hoy aquí vienen para buscar ideas de cómo desarrollar alguna nueva aplicación, alguna nueva idea, algún nuevo producto. Utilicen y piensen en estos principios básicos, porque estos son los principios básicos de cómo deberían operar las aplicaciones del futuro. ¿Cómo deberíamos nosotros tratar de desarrollar las aplicaciones del futuro? O sea, si se fijan, en un momento Bitcoin ha tenido la intención de convertirse en el elemento que va a cambiar el mundo, pero sus principios de desarrollo, cómo ha sido desarrollado, hacen que sea potencialmente un cambio muy importante en la forma en la que se van a desarrollar las nuevas tecnologías y los nuevos negocios en la red. Y otro punto al final muy, muy importante, si se fijan, Bitcoin es un elemento de inclusión, o sea, principalmente un elemento de inclusión. O sea, si hoy pensamos en los sistemas financieros muy sofisticados, no importa qué tan grande sea el banco, ese banco nunca ha logrado llegar o esa institución financiera nunca ha logrado llegar a las bases de las pirámides poblacionales. Inclusive muchas tecnologías no lo han logrado. Bitcoin es fundamentalmente una tecnología inclusiva, o sea, permite que todo el mundo participe en la red y eso lo hace muy, muy, muy importante. Entonces, vamos a hacer una transición prácticamente de lo que fue el internet o la economía de la información a lo que va a ser la nueva economía de la transferencia de valor. O sea, por primera vez en una red, en una red abierta como internet, estamos pudiendo transferir valor, información valiosa que en este caso, por ejemplo, pueden ser los bitcoins o monedas, pero en el futuro vamos a poder transferir otra información que tiene valor para nosotros como negocio de manera segura. Y así como internet impactó el entretenimiento, los medios, la manufactura, la salud, o sea, realmente este nuevo uso o esta nueva forma de utilizar información va a impactar inclusive cosas tan importantes como la manera, sin duda, como hacemos negocios. Bitcoin ya sabemos que se puede utilizar para funciones que antes no se podían utilizar, pero fundamentalmente inclusive cómo somos gobernados y cómo se desarrollan las leyes de un país. O sea, esto realmente va a tener un impacto muy, muy importante en la tecnología. Tratando de explicar un poco qué es blockchain, fundamentalmente es un software de código abierto y quien ha desarrollado entiende muy bien cuáles son los principios de un software de código abierto. Un software de código abierto nadie es dueño del código, los que desarrollan el código definen cómo se va a utilizar ese código y todos los que participan de alguna manera bajo esas reglas pueden aportar al código abierto. Entonces, es de alguna manera son capas de tecnología similares a lo que hoy existen en internet. O sea, hoy cuando mandamos un correo electrónico no nos interesa que utilicemos una pieza determinada de código abierto esto es lo que va a pasar con blockchain y bitcoin. También es una base de datos transaccionales un registro público de todas las operaciones. ¿Qué significa eso? Imagínense que hoy pudiéramos tener una hoja de registro donde todas las transacciones que ocurren de valor en un momento determinado pudieran ser analizadas y vistas por todos los que estamos participando. Entonces, esto hace que la seguridad y la privacidad en la manera en la que está implementada sea sumamente fácil de utilizar. Y luego lo que hace es a través de este concepto de bloques de ir generando bloques relacionados a la última transacción y al último bloque permite hacer una especie de tinta indeleble con la cual cada vez una nueva transacción es más difícil de violar o de engañar a la red porque se va haciendo cada vez más difícil se va reescribiendo esa información en la red. Entonces, lo hace sumamente seguro. Sin duda, la primera aplicación que nosotros estamos viendo y la que a lo mejor ya entendieron hace un rato es Bitcoin. O sea, Bitcoin la moneda. Cuando hablamos de Bitcoin la moneda, la que intercambiamos, la que podemos tener en nuestro wallet, a veces también nos referimos genéricamente a Bitcoin con B mayúscula el protocolo. O sea, lo que realmente permite escribir que los Bitcoins, en realidad los Bitcoins no existen. O sea, ahorita a nadie le puedo dar un Bitcoin. Bueno, sí les pueden dar si les regalan una tarjetita, pero a nadie, o sea, físicamente no hay nadie que tenga un Bitcoin. Y no hay nadie que nunca haya visto un Bitcoin. Bitcoin es otra cosa más que un registro en una base de datos hecho a través de las computadoras. Y para poder hacer ese registro se utilizan protocolos de cómputo. Entonces, eso es exactamente lo que es Bitcoin. Si lo comparáramos con cosas que ya conocemos, por ejemplo, hoy nosotros somos casi todos usuarios de correo electrónico. El correo sería el equivalente a Bitcoin la moneda. Los protocolos con los cuales nosotros sabemos que llega un mensaje de un lugar a otro serían el equivalente a Bitcoin el protocolo. Hoy la gente manda un correo y cuando a ustedes le dicen no, creo que no me llegó tu correo, sabemos que está mintiendo la persona. O sea, sabemos que el correo le llegó. O sea, no hay manera de que no le haya llegado el correo. Eso es gracias a los protocolos que permiten de alguna manera la llegada segura de la información. Y al final, la base de datos o el registro de las transacciones está hecho en esta base de datos distribuida que es blockchain. Hoy lo que estamos viendo es la primera versión de la tecnología. el uso como moneda, como efectivo, como remesas, como pagos internacionales. Hoy todo lo que nosotros les podemos explicar es la primera versión de esta tecnología. Lo que sigue en realidad es construir cosas mucho más sofisticadas que son contratos inteligentes que nos permitan tener las funciones de una acción, de un bono, de un futuro, préstamos, o sea, instrumentos financieros mucho más sofisticados. Y en una tercera versión seguramente lo que vamos a ver son soluciones completas para gobierno, para salud, para la ciencia, la propiedad intelectual inclusive de literatura o cultura o arte prácticamente va a estar registrada en estos sistemas. O sea, vamos a utilizar estos sistemas para registrar esa propiedad. Hoy la evolución pues es sencilla, ¿no? Lo primero que se está modificando son los sistemas de pago. Ya les explicaron hace un rato más o menos cómo se puede utilizar Bitcoin para pagar, cómo de alguna manera puede recibir el dinero. La característica principal es que con Bitcoin puedes hacer que estas transacciones sean digitales y sean criptográficas. ¿Qué significa criptográficas? Que tú puedas controlar el acceso a la información que tú das para hacer cada transacción. Mientras que en los otros sistemas tu información siempre está expuesta. Siempre está en un lugar donde alguien puede hacer uso obviamente indebido o debido de esa información. En el caso de Bitcoin no hay manera de que alguien haga un uso indebido de tu información porque está protegida por estos sistemas criptográficos. Comercio internacional, ¿no? Hoy nosotros podemos prácticamente de manera en tiempo real multidivisa, transnacional, cargar dinero en todos estos países. México, Nigeria, Israel, India, Singapur, Australia y China y enviarlo a 40 países. Si ustedes se imaginan hacer un negocio internacional, hoy prácticamente sería muy difícil. Nosotros tenemos clientes que básicamente están haciendo eso. Tenemos un cliente que es un brasileño que vive en Hong Kong, que compra los productos en China, los vende en Walmart Brasil, cobra el dinero y le paga a sus desarrolladores en Israel y el dinero que les sobra lo guardan en Hong Kong. Si hoy ustedes quisieran hacer un negocio internacional, no lo podrían haber hecho con PayPal, no lo podrían haber hecho con ninguna tecnología anterior. Hoy pueden ustedes crear un negocio internacional utilizando esta tecnología. Pueden tener prácticamente clientes en cualquier lugar del mundo. Esto es lo que te habilita una tecnología como Bitcoin. Hoy existen también versiones privadas de Blockchain, así como hay versiones públicas, igual que ocurre hoy con la nube privada y la nube pública. Cuando ustedes utilizan una nube pública como Gmail, sería el equivalente a la nube pública. Y si ustedes utilizan a lo mejor las redes de un banco o de una corporación, probablemente están utilizando servidores en una nube privada. Exactamente con Blockchain va a ocurrir lo mismo. Estas bases de datos van a estar de manera pública, de manera privada y algunas de forma híbrida. Existen hoy prácticamente todas las instituciones bancarias están haciendo algún prototipo relacionado con Blockchain y con Bitcoin. Prácticamente todos los bancos están, los bancos más importantes en el mundo, a través de un consorcio llamado R3, están haciendo nuevas soluciones, nuevas cosas utilizando esa tecnología. tecnología. Entonces, ya no es prácticamente una pregunta de si será esta tecnología o no la tecnología de los servicios financieros del futuro, sino es más bien qué tan rápido ustedes, con las soluciones de FinTech, se van a poder subir a complementar estas soluciones tecnológicas de estos jugadores. Hay otro elemento muy importante en esta versión 2.0, 3.0 que les decía de esta tecnología y es el tema de los contratos inteligentes. Hoy prácticamente podemos automatizar funciones que ocurren en una corporación utilizando esta tecnología, utilizando código. Por ejemplo, imagínense una institución que pudiera recibir inversión y que pudiera automáticamente invertir en proyectos y que los dividendos de esos proyectos fueran pagados a los que hubieran hecho la inversión. Hoy para eso necesitan abogados, necesitan un montón de gente que haga la conciliación de todas esas actividades. Un fondo de inversión, que es lo que acabo de describir, prácticamente requeriría de un montón de gente. Hoy eso con código lo podemos hacer. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que la primera versión de eso desafortunadamente ha tenido algunos problemas. El DAO. Pero es factible y también en las primeras versiones de las tecnologías lo único que les puedo decir es yo que he estado de alguna manera viviendo con la tecnología desde hace tanto tiempo todas las primeras versiones de los productos nunca funcionaron. La primera versión que utilicé de Windows nunca pude imprimir. La primera versión de esta tecnología seguramente tampoco va a funcionar en la perfección pero es factible hacer este tipo de cosas a través de tecnología de contratos inteligentes. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ideas ya existen que se pueden utilizar con estos contratos o con estos mecanismos que nos permiten conectar la realidad física del mundo con la realidad digital? ¿Alguien ha oído hablar de una empresa que se llama Everledger? Everledger a las mujeres les encantan los diamantes ¿no? y a los hombres seguramente comprarlos para complacer a algunas mujeres imagínense hoy que en lugar de tenerle que llevar ese diamante yo sé que esto no les va a gustar mucho a las mujeres ustedes pudieran realmente comprar eso como una inversión y saber que en algún lugar esos diamantes están seguros que ese activo que ustedes compraron los diamantes están de alguna manera guardados de forma segura y no solamente eso sino que los pueden comercializar de manera segura porque no tienen que andar con su bolsita de diamantes por el mundo comprando y vendiendo diamantes hoy podemos asignar al mundo físico a cualquier cosa de valor en el mundo físico un token digital basado en la tecnología de bitcoin y blockchain y comercializarlo y moverlo en el mundo digital sin tenerlo que mover en el mundo físico botellas de vino muy caras Vinfolio hace exactamente eso y no solamente eso sino ustedes pueden trazar lo más importante de una botella de vino cara no es el año en el que fue embotellada el año que dice en la botella simplemente indica en qué año fue embotellada lo más importante es que si desde 1920 y tantos esa botella se ha mantenido en las condiciones correctas o sea la procedencia del elemento muchas industrias van a cambiar en la medida en la que nosotros sepamos la procedencia de las cosas y los mismos diamantes podrían ser un elemento o sea si ustedes saben que ese diamante no viene de una mina de las llamadas minas de sangre de explotación o que esos tenis Nike que tanto te gustan realmente vienen de una fábrica que realmente fabricó tenis Nike el valor de las cosas también va a cambiar de manera muy importante y eso lo vas a poder certificar a través de estos elementos del mundo digital de hecho hoy creo que las compañías más importantes o las compañías la siguiente generación de compañías van a ser compañías que utilizando estas tecnologías digitales conecten el mundo físico cualquier idea que se les ocurra en el mundo físico cualquier elemento de valor en el mundo físico de hecho si hoy ustedes piensan todo el mundo cuando habla hoy de un startup no sé si les ha pasado pero en los últimos pitches que he visto en casi todos lugares en el mundo todo el mundo dice nosotros somos el Uber de las paletas o nosotros somos el Uber de o sea todo el mundo quiere ser el Uber de algo y empezamos a hablar la gente se empieza a aventar unos rollos del tema de la economía colaborativa vivimos en una economía colaborativa donde todo el mundo puede participar la verdad es que Uber o Airbnb no son economía colaborativa de hecho lo que es Uber o Airbnb por lo que valen veintitantos miles de millones de dólares es porque en realidad lo que son son grandes agregadores de una oferta específica de choferes con coches o de habitaciones de casas disponibles en realidad la verdadera economía colaborativa no viene de esta nueva tecnología o de esta tecnología y de hecho probablemente las primeras disrupciones importantes que va a haber en los próximos dos o tres años va a ser justo a estos modelos que tanto hablan de la economía colaborativa que tanto hablan de este tipo de cosas en una economía colaborativa y se van a poder romper o se van a poder innovar justamente con la tecnología de Bitcoin y Blockchain imagínense el caso de Uber imagínense el caso donde hoy seguramente ustedes saben los coches que se manejan solos ya existen ya andan en la calle si han ido a San Francisco ya han ido al campus de Google los ven pasar coches que no los maneja alguien eso ya es una realidad tecnológica no hay que pensarlo ¿por qué tendría que haber alguien centralizado que manejara que de alguna manera administrara esos coches o sea ¿por qué tendría que haber un Uber? no tendría que existir Uber o sea tú podrías hacer que el coche suficientemente inteligente cargara pasaje donde tiene que cargar el pasaje lo entregara donde lo tiene que entregar cobrara y cuando se le acabe su energía eléctrica porque seguramente va a ser eléctrico fuera a la estación más cercana y con el dinero que ha colectado pagara la cuenta de la energía eléctrica y sería verdaderamente un servicio peer-to-peer o sea no tendría que haber un gran agregador lo mismo en las habitaciones de Airbnb entonces si hoy ustedes están pensando en cómo crear digamos un nuevo startup o una nueva aplicación de estas nuevas economías por favor no piensen en el modelo de Uber o sea no piensen en el modelo de Airbnb o sea piensen en cómo la tecnología como Bitcoin y Blockchain va a poder realmente habilitar el verdadero peer-to-peer el verdadero sharing economy o sea el sharing economy no existe todavía el sharing economy es apenas digamos una primera aproximación son estos modelos sin duda de Airbnb y Uber estos modelos de crowdlending o crowdfunding pero en realidad la tecnología que existe hoy o la tecnología que se está utilizando hoy para hacer esos modelos son las primeras tecnologías que se van a cambiar gracias a la tecnología de Bitcoin y Blockchain por mi parte es todo creo que al final vamos a tener una sesión donde inclusive se van a poder hacer preguntas y respuestas si quieren tener contacto con nosotros ahí están nuestras direcciones de correo las tres oficinas que tenemos en el mundo o sea hola MexBT perdón namasté MexBT en India y ni hao MexBT muchas gracias esa es mi dirección de Twitter por si quieren también comunicarse conmigo directamente gracias